Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. En uno de los videos anteriores os hablé sobre esta placa controladora que es la MATEC F765Wing. Es una controladora para aviones de radiocontrol, pero también podemos usarla con multirotores, aunque viene más enfocada hacia drones de ala fija, como aviones y alas volantes. Y en aquel video, los que no lo habéis visto, os dejo por aquí arriba una tarjetita por si le queréis echar un vistazo, pues en aquel video os comenté que si bien es una placa que viene con iNAV, es una de las controladoras de MATEC a la que le podemos instalar el R2PILOT. Así que es lo que voy a hacer en el video de hoy, instalar el R2PILOT en la MATEC F765Wing. Para ello lo que tenemos que hacer es ir a la página de R2PILOT, así que abrimos nuestro navegador y nos vamos a esta dirección que es www.ardupilot.org. Le damos intro y esto nos lleva a la página de inicio de R2PILOT. Y aquí en las fotos podéis ver las diferentes plataformas en las que podemos usarla, que son drones, aviones, barcos, helicópteros, todo lo que se nos ocurre. Luego aquí arriba en los menús pues tenemos información y documentación, todo lo que necesitamos para llevar a cabo nuestro proyecto. Nosotros lo que tenemos que hacer es descargar el fichero con el firmware para nuestra placa controladora. Para ello nos vamos a DOCS. Y aquí en la parte izquierda tenemos que ir a la descarga de firmware, donde pone firmware downloads, hacemos clic ahí, en firmware downloads. Y se nos abre esta página. Aquí tenemos cuatro opciones de firmware. Aquí abajo de copter, que es para multirotor, plane, que es para avión, rover y antena tracker, antena de seguimiento. Luego más abajo tenemos el software de configuración de la placa, que luego lo veremos. En mi caso, como es un avión, pues me voy a plane y hago clic en plane. Aquí se abre esta página con diferentes versiones de firmware. Lo que tenemos que hacer aquí es descargar una versión estable. No una versión beta porque no son muy probadas. Hay que descargar una estable. Yo lo que voy a hacer es ir a la última versión de firmware estable, a la test. Le voy a hacer clic ahí. Y aquí tenemos que buscar nuestra placa controladora, que es MATIC. Podéis ver que tenemos tres modelos de MATIC donde podemos instalarla. MATIC 405 Standard, 405 Wing y la MATIC F765 Wing. Como la mía es la 765, pues hago clic en 765 Wing. Hacemos clic ahí. Y se nos abre esta página con la carpeta que contiene los ficheros con el firmware. Desde estos ficheros, el que tenemos que descargar es el siguiente, el que pone arduplane with BL, que es el fichero que contiene el firmware con el bootloader. Este es el fichero que tenemos que descargar. Para ello, tenemos que hacer clic derecho. Le damos Save Link As. Seleccionamos la carpeta del ordenador donde lo queremos guardar y le damos Guardar. Una vez que tengamos el fichero ya descargado, pues podemos cerrar esta pestaña. Pero todavía no cerramos la página de ArduPilot porque tenemos que bajar el software de configuración. Que es como el configurador de INAV o de Betaflight. Bueno, no tiene nada que ver. Solo para hacer una analogía. Así que vamos a descargarlo. Nos vamos otra vez a Docs. Hacemos clic en Docs. Nos vamos otra vez a Firmware Downloads. Y luego aquí en esta ventanita que está en verde, descargamos nuestro configurador. Yo voy a descargar el Mission Planner, que creo que es el más popular y el que conozco un poquito. Así que voy a Mission Planner. Hago clic ahí. Se me abre esta ventanita. Aquí tenemos las versiones de Mission Planner. Que la última fecha de hoy es esta, la 1.3.70. Así que para descargarlo, hacemos clic en él y esperamos que se descargue nuestro fichero. Luego para instalarlo, pues es sencillo. Lo instalamos como cualquier programa de Windows que conozcamos. Una vez que lo tengamos descargado, hacemos clic en él. Como podéis ver aquí, se nos abre el instalador. Y aquí simplemente seguimos los pasos que nos pide el instalador. Pues básicamente le damos siguiente, 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 siguiente hasta que termine. En mi caso, como ya tengo instalado el Mission Planner, pues no voy a dejar que lo instale. Así que voy a cancelar el proceso. Cerramos esto. Y ahora que ya tenemos el fichero con el firmware bajado y con el Mission Planner instalado, ya podemos cerrar la página de ArduPilot. Ahora lo que tenemos que hacer, lo siguiente que tenemos que hacer es cargar el firmware en nuestra placa controladora. Para eso tenemos dos opciones para hacerlo. Lo podemos hacer con Betaflight configurador o con iNav configurador. Como es una placa iNav, pues yo lo voy a hacer con el iNav. Así que abrimos el iNav configurador. Una vez que tengamos el iNav abierto, tenemos que conectar nuestra placa al ordenador y ponerla en modo DFU. Para ello, sin conectar el cable al ordenador, lo conectamos primero a la placa. Luego tenemos que pulsar este botón y mantenerlo pulsado, ¿vale? Este botoncito que veis aquí, este, lo pulsamos, lo mantenemos pulsado y ahora conectamos el cable al ordenador. Ya se escuchó ahí el sonido y si miramos en el configurador, pone DFU, que ya la placa está en modo DFU. Ahora sí podríamos cargarle el firmware a la placa. Este es el primer modo de poner la placa en modo DFU, ¿vale? Hay otro modo, ahora lo veremos. El siguiente modo de poner la placa en modo DFU es este. Vamos a desconectar la placa y ahora la conectamos otra vez. Conectamos el cable otra vez al ordenador sin pulsar el botón. Seleccionamos el puerto correcto, le damos conectar. Nos vamos a CLI, hacemos clic, nos vamos a la línea de comandos y escribimos DFU. Le damos intro y esto lo que hace es reiniciar nuestra placa y ponerla en modo DFU, ¿vale? Este es el segundo modo de poner nuestra placa en modo DFU. Veis, hay que poner DFU. Ahora sí que podemos cargar el firmware en nuestra placa. Así que nos vamos a flashear firmware. Nos vamos a este botón que pone cargar firmware local. Seleccionamos nuestro fichero que hemos descargado antes. Le damos abrir. Una vez que esté abierto, veis que este botón donde pone flash firmware se pone en azul. Se activa porque antes estaba desactivado. Así que hacemos clic en él y ya empieza el proceso. Lo primero que hace es borrar la placa primero. Va a borrar el firmware que tenía antes. Y una vez que tenga el firmware borrado, pues ya empezará a cargar el nuevo firmware que hemos descargado. El fichero de ArduPilot. Este proceso tarda un poquito. Es un fichero bastante pesado. No sé, la verdad, no sé si tarda un poquito más que cuando cargamos el firmware de INAV o no. Pues yo creo que tarda un poquito más. Lo bueno, por esto tengo que comprobarlo. Según he leído, a la hora de actualizar la placa no tenemos que volver a repetir este proceso. No tenemos que ir otra vez a ArduPilot, descargar el fichero con el firmware y cargarlo de este modo con el configurador de INAV o con el Betaflight. Según he leído, esto no lo puedo asegurar al 100%, de lo que he leído en la documentación, que una vez que tengamos ya la placa con ArduPilot instalado, para actualizarla, pues lo hacemos con Misio Planner como si fuera una placa normal de ArduPilot. Pues ya nos falta poco aquí, ya cargó el fichero, ahora está verificando, pues le falta poco para terminar. Ya terminó, se desconectó la placa, veis que se conectó otra vez, los LED están parpadeando, con lo cual está todo correcto. Ahora ya podemos cerrar el configurador, que ya no nos hace falta. Y tenemos que abrir el Misio Planner. Si no lo hemos instalado antes, pues es hora de instalarlo. Yo como ya lo tengo instalado, pues nada, simplemente me voy a Misio Planner, le doy doble clic para abrirlo. Una vez que, esperamos que se abra el Misio Planner, y una vez que esté abierto, pues nos vamos aquí en la parte, en la parte de arriba a derecha, seleccionamos nuestro puerto, el mío es COM5. La velocidad de conexión, que es 115-200, la seleccionamos y le damos a conectar. Y aquí podéis ver que ya está extrayendo los parámetros de la placa. Aquí en la parte izquierda, en la ventana esta que viene negro, ves que los números cambian, lo que es buena señal, significa que hay comunicación con la placa. Ahora podemos mover nuestra placa, en Pitch, adelante, atrás, adelante, atrás, en Roll también, y podemos ver que el horizonte artificial se mueve correcto, acorde a los movimientos que hacemos con la placa. Vale, en modo Out también, y ahí arriba ves que se mueve como una especie de brújula. Con lo cual, está todo correcto. Ahora lo que nos falta es configurar la placa, pero eso no lo voy a hacer ahora, si no será tema de otro vídeo. Vamos a hacer un repaso rápido aquí por los menús de Mission Planner. El primero que tenemos es Fly Data, es la primera pantalla que hemos visto. Y aquí podemos hacer varias acciones. Si tenemos la placa conectada por telemetría, podemos mandarle desde el ordenador comandos al avión. Aquí tenemos como una lista antes de vuelo, tenemos los indicadores, aquí el estado de todos los parámetros de la placa. Aquí, por ejemplo, podemos controlar los servos y tenemos muchas opciones por aquí. Bueno, el siguiente menú es el plan de vuelo para hacer una misión y que el avión la vuele en modo autónomo. Luego, el tercero es donde vamos a hacer la configuración de la placa, ¿vale? El inicial setup y tenemos instalar firmware, mandatory hardware, que es el hardware principal, el que tenemos que configurar. El hardware sin el cual no funciona la placa, ¿vale? Luego, tenemos el opcional hardware, que son componentes opcionales que le podemos añadir. Así que si abrimos mandatory hardware, veis que tenemos aquí para calibrar acelerómetros, el compás y la radio y todo eso. Pero esto lo veremos a la hora de configurarla. Luego, aquí el hardware opcional, pues podemos ponerle sensor de velocidad del aire, OSD, un gimbal y todo eso. Luego, otro menú es este, que es la configuración. Lo primero que nos sale aquí es como para el Basic Tuning, es como para ajustar los PIDs. Luego, tenemos una lista estándar de parámetros, unos parámetros básicos que los podemos cambiar aquí directamente. Luego, tenemos unos parámetros más avanzados, que son estos de aquí. También podemos hacer las modificaciones que queramos ahí. Tenemos para configurar el OSD, si nuestra placa tiene OSD. Parámetros de usuarios, que esto sinceramente no sé lo que es. Una lista completa de parámetros, que es esta de aquí. Aquí nos hace un aviso que tenemos que prestar atención cuando introducimos los valores, porque no comprueba los valores mínimos y máximos. Así que, si nos equivocamos, pues él lo escribe en la placa tal como lo metemos nosotros. Y aquí podemos pasar por todos los parámetros de la placa, los cambiamos a nuestro gusto y le damos a guardar. También aquí en la parte derecha tenemos una casilla de búsqueda y podemos buscar el parámetro que queremos configurar. Pero claro, tenemos que saber el nombre del parámetro. Si lo sabemos, simplemente lo escribimos aquí, pues nos lleva al parámetro en cuestión, lo modificamos, lo guardamos y listo. Luego más abajo tenemos lo mismo, pero en modo estructurado, no como en modo árbol. Lo mismo, pero estructurado de esta manera. Más abajo tenemos el planer, que sinceramente no sé lo que es. Luego lo siguiente en el menú es simulación. Aquí tengo entendido, nunca lo he probado, que podemos hacer una simulación, pero creo que nos hace falta un programa externo. Tenemos el terminal, que tampoco sé lo que hace. Tendré que averiguarlo mejor, nunca toqué eso. Luego tenemos ayuda y luego el último, si queremos hacer una donación para los que están trabajando en esto. Pues nada, esto hasta aquí el vídeo de hoy. En futuros vídeos, en un futuro vídeo, en futuros vídeos, pues hacemos la configuración. Todavía no sé si la voy a poner en un solo vídeo, creo que no, porque resultará un vídeo muy largo. Lo que voy a hacer, creo que es lo que voy a hacer, es hacer un vídeo para cada opción que vemos aquí del hardware principal, de mandatory hardware. Así ya resultarán unos vídeos más cortitos y serán más fáciles de asimilar. Pues nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os ha gustado. Si ha sido así, pues dale un like, suscribiros al canal si no lo estáis y hasta la próxima. Gracias.